Mira, mi amor, yo tengo mi posición al respecto, pero soy una religiosa. Y por encima de todo, Dios Padre es el único que dispone de la vida humana. Ahora dime, ¿cuál crees tú que sea la posición de mi hermana Arminda? Tía, tía, por favor, por lo que más quiera, tía, se lo suplico. Mi mamá no se puede enterar de esto, sería terrible. Usted se imagina. Ay, hija, ¿y por qué no lo imaginaste tú? Mira, por encima de tu amor, y de todo el amor que sienta Rafael por ti, has debido pensar en las consecuencias, mi amor. Ya no vale la pena, tía. Todo fue muy bonito, pero... Ahí ya no hay nada. Rafael no me quiere. Esto se terminó. Mi hija. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que sanan mis heridas. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Sí, estaba curiosa, esa no nos va a perdonar nunca. Hicimos lo correcto, gra. Además, tía Esperanza en la tía Pana, esa no se la va a comer viva. Bueno, parece que Silvia de verdad quiere el casimudo. Eso por lo menos tranquiliza. Ahora, otra cosa es lo que piense Rafael. Pues la va a tener que querer a Juro, ¿sabes? Porque después que tuvo con ella no se va a ir así, como si nada. Ay, menos mal que mi vida no anda con esa maluqueza. Él sí me quiere con todo y listo. Ay, ¿tú cómo lo sabes? Me pidió matrimonio. Matriz. Graciela, ¿tú estás segura? Matrimonio. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa? Ay, te pusiste paño. ¿La que tiene? Estoy joven. ¿Quién? Ay, no puedo ver, maestra. Ojalá y la doñita no tenga la mano pesada. Porque si no, me saca los dientes. Ok. ¿Qué quiere? ¿Qué hace usted aquí? Vine a pedir la mano de su hija. ¿De qué otanaje la quiere? Del que dure toda la vida. Ay, ¿dónde está ese loquito de mi vida? Me tiene abandonada. Es que mira, ni siquiera un mensajito de texto me manda. Ay, ya, gra. Deja ese celular. Tú vive, debe estar loco trabajando. Y tú aquí, tú en Guayabá. ¡Graciela! ¡Gracialita! Pero bueno, Leida, ya dejas a la bulla. ¿Me vas a desgastar el nombre? Es ella, Rosa. Es mi hija. Toma la foto, chica, que van a entrar. Hola, Maite. Ay, Gracielita, sube ya. ¿Sabes quién vino? David sí estuvo aquí. Pero sube, chica. Acuérdate que te tienes que comer el hígadito encebollado y la inyección que te la tienen que poner también. Ay, hígado encebollado, inyecciones, no. ¡Qué fastidio! Rocío, rápido. Toma la foto y vámonos, pues. ¡Qué bella, Ruth! ¡Qué bella! Esta es una mujer. ¿Qué brillo tiene usted? Yo no sé qué es lo que quiere, pero yo no soy... Quiero a su hija. Ya se lo dije. Y la quiero bonito, la quiero de verdad. Graciela es muy joven. Ella tendrá 18 años, pero ella...